El mundo de los relojes inteligentes es más complicado que el de los smartphones, que sea SmartBan, SmartWatch, Android Wear, Apple Watch y muchos más. ¿Cuál sería el ideal para ti? ¿Uno sencillo o uno con múltiples características? Pero la pregunta más importante de todo esto es ¿realmente necesitas un reloj inteligente? Para responder esta pregunta vamos a analizar el Fitbit Sense 2, el último reloj de la compañía y que me ha sorprendido aunque quizás no por las razones que te imaginas. Mi nombre es Gino, este es Update y empezamos con el vídeo. Empezamos por lo primero que salta a la vista, su diseño. Es bastante elegante, simétrico con bordes curvos y con un botón lateral. Es súper ligero y compacto con un marco de aluminio y un peso de 40 gramos con unas dimensiones de 40,5 x 40,5 x 12,3. Prácticamente ni lo sientes cuando lo llevas puesto y es bastante cómodo también. El Sense 2 se luce con una pantalla táctil OLED de 1,6 pulgadas con resolución de 336 x 336 pixeles, que ilumina muy bien en todo tipo de escenarios y que es lo más bonito del dispositivo. Destacar que la caja de compra incluye dos correas, una pequeña y otra más grande, para acomodarse a cualquier tipo de muñeca, además de tener todo un ecosistema previo de este tipo de accesorios. Para concluir este apartado tenemos un marco metálico en la parte superior que es el escáner seda, una característica diferencial de Fitbit, mientras que en la parte inferior tenemos el sensor de ritmo cardíaco y la base de carga. Ahora, el Sense 2 se nos presenta como un dispositivo totalmente centrado en deportes y ejercicios y déjenme decirles que eso lo cumple totalmente al pie de la letra. La interfaz de manejo es bastante sencilla e intuitiva, siempre resaltando acciones de registro de ejercicios, tracking de pasos, calorías quemadas, subidas de pisos, distancia recorrida y más. Cabe decir que todo esto lo registra de manera bastante precisa. El Sense 2 funciona por medio de la app de Fitbit disponible para iOS y Android, la cual nos mostrará toda la información recopilada, incluso cosas como la calidad de sueño, nuestras rutinas de ejercicios, nuestra temperatura, frecuencia cardíaca de actividad por horas y también puede hacer seguimiento a nuestro peso, consumo de agua y hasta comida. En realidad es bastante completo. Como curiosidad, este aplicativo cuenta con una red social propia, al más puro estilo de Facebook, algo que lo hace sentir exclusivo ya que solo para los que cuentan con dispositivos Fitbit. El punto fuerte del Sense 2 y en el que quiere diferenciarse de otras acciones del mercado es su escáner seda. Este es un sensor de actividad electrodérmica continua y que mide los pequeños cambios eléctricos en la piel. Algo que sirve para entender cómo responde nuestro cuerpo a determinadas situaciones. Por ejemplo, si nos sentimos estresados, se nos notificará la posibilidad de hacer una pequeña rutina de relajación llamada sesión de mindfulness o recomendarnos caminar un momento para despejarnos. Algo que funciona bastante bien sinceramente y que nos ayuda a entender un poco mejor e identificar situaciones estresantes. El registro de sueño también es bastante completo, indicando la calidad de sueño, el tiempo que pasamos en etapas de sueño ligero, REM y profundo. A todo esto se le complementa la medición de frecuencia cardíaca en tiempo real, un electrocardiograma, un pulsioxímetro y un sensor de temperatura cutánea que hacen del Fitbit Sense 2 un reloj que, estrictamente relacionado a temas de salud, es muy completo y hasta sorprendente. Bueno, hasta aquí todo bien con el Sense 2, pero vamos a empezar con lo que no me ha gustado o sencillamente cosas que me han parecido muy incomprensibles. Para empezar, el Sense 2 no incluye control de música, algo que realmente no logro comprender porque equipos mucho más baratos o smartbands de hasta 100 soles sí tienen, es decir, no puedes ni pausar ni subir o bajar volumen, algo que realmente me cuesta comprender cuál sería la decisión de Fitbit de quitar una característica tan básica. Otro punto importante es que solo tenemos a Alexa como asistente de voz, Alexa de Amazon en un reloj Fitbit, una compañía que fue adquirida por Google en 2021. Es decir, que no disponemos de Google Assistant ni Google Maps ni Google Wallet. Una verdadera pena. Y lo más raro aún es que su predecesor, el Sense 1, sí cuenta con todas estas características. Realmente me quedo sin entender cuál era el motivo de su retiro y qué hacen menos inteligente a este reloj inteligente. Felizmente no quitaron la opción de contestar llamadas del reloj, una función que me parece súper básica y mínima para este tipo de dispositivos. Otro punto a mencionar es que el Sense 2 es capaz de darnos más características, como monitoreo más exactos, métricas de salud, análisis de gestión de estrés, informes diarios de tu tendencia de salud y más, pero están debajo de una suscripción premium que cuesta hasta casi 40 soles mensuales. Algo a tomar en cuenta si realmente quieres explotar más tu reloj. Y una última mención es que su ecosistema de aplicaciones y carátulas de reloj es muy simple, sin muchas opciones para expandirse disponibles. En conclusión, el Sense 2 está totalmente focalizado en personas que realizan deporte constantemente y que quieren saber más sobre su salud. En ese aspecto es prácticamente uno de los mejores del mercado. Si estás dentro de ese selecto grupo de personas que realmente está 100% centrada en esto, esta es una recomendación más que obvia. Sin embargo, para el resto de personas se me hace muy difícil recomendar el Sense 2. La gran falta de características básicas realmente se convierten en un deal breaker para mí y hacen que este reloj inteligente se sienta menos inteligente. Con esto concluimos el review del Fitbit Sense 2. Este ha sido Update, mi nombre es Gino y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!